A ver, tú trabaja en tu paciencia, que lo necesitas urgentemente. Escuchenme, ya Yuli se está listando con Jimmy. Vieja, ¿qué fue? ¿Por qué tanto misterio? Es que Yulisita tiene una cita con Benjamín. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, la se puso seria la cosa! Sí, y la verdad que no me parece mal chico. Es un buen muchacho, es educado, respetuoso. Está bien, Charito, pero recuerda que a los 20 años las hormonas están más locas que fiestas de marijón. ¡Buenas épocas esas, compadre! ¡Buenas! ¡90 grados! ¡Felicito, compadre rico! A ver, lo que me preocupa es que Benjamín es mayor que ella. Es un muchacho con más experiencia. ¡Ah, y la Yuli solo está con el pavazo de Happy! Esa es mantequilla también. Pero bueno, ¿ustedes creen que ella es Happy na calabrinaca? No, ¿qué va a ser? La Yuli seguro que con la justa le dio tres besitos. ¡Ah, la pésima! Sí, yo la verdad creo que mi Yulisita aún es inocente. ¡Ay, por dos! Bueno, ¿y qué sugerías, Madre Santa? Miren, la cosa es así, familia. Si fuera mi hija, yo ya sé cómo la eduqué, pero yo tengo que rendir cuentas por su seguridad frente a mi primo. ¡Ya, pero qué sugerías! ¡La Charo quiere que vigilemos a la Yuli! ¡Ay, anda, normal, normal! Pero solo por una vez, por favor, no la incomoden más. Solo por esta primera cita para ver cómo se comporta el muchacho. Sí, ok, ok. Bueno, la Yuli chivola y a esa edad cualquiera le pinta pajarito. Así es, así que más vale prevenir que lamentar. Cuenta con nosotros, Charo. Es lo que toca. A cuidar la flor de Recuay. ¡Ay, ay, ay! La flor, sí. Sí, a cuidar la flor. Claro, claro. Hola. ¿Qué tal? Bien, estoy buscando a Yuli. Sí. Llega. ¿Sabes qué soy yo, no? Eh, no. ¿No sabes? No. Soy su papá, pe. Ah, ¿qué tal, señor? Mucho gusto. Ya, ya, mucho cuidado. Sí. ¿Cuáles son tus intenciones? Eh, bueno, la verdad, nos estamos, nos estamos conociendo. Cuidado, que esté pasando por ahí un chiquitín con tu cabeza. ¿Un chiquiquiqué? Bueno, no te vas a hacer loco. Ya, 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 cuidado, mamá. Es... ¡Eh, es esta broma, pe! Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno. ¡Yuli! Llegó el rit. Hola, Benjamín. Hola, Yuli. Estás hermosa. Gracias. ¿Vamos? Sí, sí. Hasta luego. Eh. Rápido. La flor de Recuay va camino a su cita. En sus ojos ya no veo lo mismo. Seguramente no recuerda lo que me dijo ayer. No quiere bailar, ni siquiera estar. ¿Qué le estará pasando? No lo sé. Me queda claro que no hay tiempo para tristezas. Que está pasando el tiempo y no regresas. Déjame sentir, dame una señal. Vamos, que nos perdemos. Ya no somos dos extraños. No quiero pensar que fue casualidad habernos conocido y que ya me olvidaste. Que no, no, no me recuerdas. Tanta locura era para no ver. Que en una noche lo cantó no puedes... Los vamos a perder. Pues vieja, ¿está bien así, Fanny? Que yo fuera aquel Rayo McQueen. Está bien esa distancia, si no se va a dar cuenta. Oigan, ¿se han dado cuenta dónde estamos? ¡La Cosa Verde! ¡Me muero muerta! Oye, ¿y por qué la traigo a la Cosa Verde? ¡Este es el lugar favorito de los traposos! ¡Franco! ¡Ay, mi cierra! ¡Que Dios nos coja confesados el día que nos vayamos de esta tierra! ¡En serio que sí! ¡Qué barbaridad! ¡Ya perdimos a la Yuri! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hay que copiar! Juan Cristóbal, quería decirle que... Claudio, ¿no te han enseñado a tocar la puerta? Ay, disculpe no volver a ocurrir. No, perdóname, te he hablado horrible. Es que estoy por todos lados. No se preocupe. Cualquiera tiene un mal día. Sí, claro. Permiso. Sigue nomás. Ay, ya se estacionaron. Mmm, ya la perdimos, ya. De acá fijo su domingo 7. Ya fue la flor de recuejo. Pueden callarse, me están poniendo nerviosa. ¿Qué hacemos aquí? Este es mi lugar favorito en toda la vida. Y te lo quería enseñar. Qué lindo. Aquí vengo cuando no he tenido un buen día. Para relajarme, oler el mar, sentir la brisa. ¿Y hoy has tenido un mal día? Diría que el mejor en mucho tiempo. Y algo me dice que va a ser más especial aún. Pero vamos, ¿qué estamos esperando? No, tenemos que llamar a Serenazgo. Porque si vamos, nosotros se van a dar cuenta de que nos estamos siguiendo. Bueno, lo que sea, pero tenemos que hacerlo antes que se la pachamanquee. No, vamos, ese oro nunca viaja, vamos. Ya, basta, basta, que me están catarantando. Hay que ir a llenarlos. Yo no veo nada malo, solo están conversando. Es verdad, sigamos vigilando, pero ¿cómo hacemos para que no se den cuenta de que estamos aquí? No sé, pues te iré, ¿qué? Vamos a tomar pastillas de invisibilina. Invesibilina es lo que tomas tú todas las mañanas. ¿Por qué me estás haciendo? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tranquilos. Yo sé cómo hacer para pasar desapercibidos. ¿De algo? ¡Nada! ¡Se la va a chapar, se la va a chapar! ¿Qué haces? Perdóname, Yuli, pensé que... Yuli, perdóname, es que... Eres demasiado linda. Ya entendí, perdóname. Ya entendí que quieres ir más lento y está bien, entiendo, está perfecto. ¿Sí? Sí. Perdóname. No te preocupes. Gracias. Bueno, ya conociste mi lugar favorito. ¿Todavía quieres ir al cine? ¡Pásame, la llave inglesa! ¡No, no nos pongamos violentos! ¡Abre la puerta, yo me la... ¡No, no se puede! ¿Cómo que no se puede? ¡No, no se puede, pero te la funda! ¡Eres un talado! Sí, no, ahora sí la perdemos, ¿ah? ¡Ey, toquemos el caso para desconcentrarlos! ¡Están arrancando, están arrancando, están arrancando! Oye, eso fue rápido, ¿no? No, qué rápido, si no han hecho nada. Ya, avanza, hijo, avanza, avanza, avanza. No, no se puede, ¿cómo lo sacamos? Hay que sacar la funda primero. ¿Y qué, qué, cómo la vamos a sacar si no podemos bajar? ¡Eres un sonso! ¡Oye, Joel! ¡No puedes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el techo? ¿Qué pasa el techo? ¿Cómo salimos? ¡Insensato! Hola. 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 Bien hecho, Alesia. Eso te pasa por estar todo el día pensando en él. Siento miedo al decir adiós. ¡Abre el aire! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¡Abre el aire! ¿Acaso no saben que está prohibido hacer actos impúdicos en la calle? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué vergüenza, pero qué vergüenza! No entiendo por qué la gente es tan mal pensada. ¡Ay, mira quién lo dice! Bueno, felizmente trajimos nuestro DNI si no nos llevan a la cómica. Ya, ya, ya fue. Acá lo importante es encontrar a la Yuli. ¿Ahora dónde estará? Ay, Charito, llámala, preguntándole así como mamá preocupada. Hijita, ¿hacia dónde te estás yendo? Al té, no sé. ¡Ya, pues, papá! ¡Qué te robó! ¡Qué es obvio! ¡Ya, ya, vieja, lo que dice la tía! Sí, 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 ahora mismo lo hago. ¡El Coquis! Oye, Coquis, ¿y sigues yendo a comprar hasta yo, papá? Sí, pues, no me queda otra. Don Gil no me quiere vender, ni ver, ni escuchar. Ahora que haces tonterías, pues, Coquis. Tú te pasas también. La Charito es buena gente, bien bacán, espulenta y tú le fallas. Sí, pues, sí, sí, me lo merezco. Sí. En otra época, los González te habrían linchado y ha vuelto. ¿Cómo que en otra época? ¿No viste que me quisieron linchar? Ah, verdad, ¿eh? Oye, más bien, ¿me puedes hacer un favorcito? Pero ese, ese favor requiere gastar energías, esfuerzo, concentración. No. Entonces, soy el indicador. Mira, necesito palillo. Dice Diego que, que, que lo necesita sí o sí. ¿Puedes comprarle una bolsita a Don Gil, por favor? Por tratarse de ti, lo voy a hacer. Ya, pero que no se dé cuenta que es para mí. No te preocupes, Coquis. Yo soy un actorazo, ya, man. Nunca he visto una película en 3D. Uy, te va a encantar. Ahí ya está, ahí ya está. Oye, compadre, bien caro, está el 3D, ¿eh? Ay, ya, no sea roñoso, Tito. Este. ¿Qué? Me ha provocado canchita. ¡Cállate! ¡Fue de la canchita! ¡Fue de la canchita! ¡Tengo hambre, tío! ¡Ah, cállate! Ay, permiso, permiso. Ay, perdón. ¿Qué me lo contaste a ver? Creo que esos lentes están mal, se ve todo borroso. Chavito, no sea sana. Los lentes son para cuando empiece la película. Pero es yo primera vez que me gozo algo así, perdón. Una preguntita. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿De verdad usted no tiene canchita? No, pero no. ¡Ay, dame cuenta que estamos aquí! Aquí está. José Ulay. ¡El don Gil! ¡Don Gil! ¿Cómo está el don Gil? Ya sé de su vida. ¿Qué me cuenta? Me gustaría contarte cosas buenas. Pero tú sabes cómo es la política de este país. Sí. Yo me pregunto, don Gil, ¿dónde ya vuelta está la gente decente? En cualquier sitio, menos en el Congreso. Eso. Bueno, no me quiero amargar. ¿Qué se te ofrece? Ah, bueno, yo quería a ver si me podría vender, me podría facilitar. Lo que estoy necesitando es este palillo. ¿Palillo? Sí, palillo. ¿Y para qué necesitas tu palillo si ni siquiera sabes cocinar? No, don Gil, yo sí sé cocinar. Claro, desde Guambrillo uso palillo. Me gusta poner el palillo a todo, claro. A las carnes, a la cecina, al tacacho, al guane. Me gusta el palillo porque es amarillo. Sí, ¿no? ¡Bueno! ¡Le estás asurrando al oído! ¡Sin vergüenza! Ya entró en modo cacería, pues. Ay, ¿ustedes creen que le esté diciendo cosas subidas de tono? Miren, yo voy a opinar algo bien, en serio. Debimos comprar canchitas. ¡Ay, guapa! ¡Ay, qué! ¡Oye! ¡Guapa! Bueno, Joel, guarda, subido, guarda. Ya, yo creo que ellos están esperando que se apaguen las luces para así poder hacer de las suyas. Yo tengo mis dudas. Si quisieran portarse mal, se hubieran sentado al fondo. No, no, adelante. Ya pues, compadre, le estás susurrando cosas al oído. Las intenciones del chibolo son claras. Pero un susurro no significa nada, compadre. Por supuesto que sí. ¡Discrepo! Alapitrimitri, me habas convencido. Un susurro puede significar mucho. Ya ves. ¡Atentos, hay movimiento! No veo bien qué pasa. Es que estamos mal ubicados. Vemos su cabeza, pero no las manos. Ay, por favor, Julie es una chica de su casa y no va a estar haciendo cosas malas. Ay, Charo, tú también eres de tu casa y mejor no sigo. ¿Qué? ¿Ya va a empezar la pela? Sí, y el tiki-taka. Ay, por favor. Ay, por favor. Bonita es la Juliecita, ¿no? Ah, sí, sí. Sale muy bien en la foto. Eres lo máximo. Lo voy a enseñar. ¿Usted cree que yo estoy enamorada del doctor Cortés? Cuando a mí, él no me gusta. Y yo estoy enamorada de usted. Al principio, me caí a chinche, chinche. Pero con el tiempo, se fue adonando mi corazoncito. No puede ser. Siento que puedo agarrar los pajaritos en el aire. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Te veo medio borroso. Oye, estamos acá. Ya, ¿qué pasa? Está en la canchita. Yo sé que no querían, pero... ¿Qué es la que va a compartir? Ay, ya, ya. ¿Vos? 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 ¿Vos?